Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Layers of Fear Seguimos con la historia, recordad que están mezclados el 1 y el 2 Y hicimos como dos capítulos del pintor, bueno creo que fueron tres de hecho Porque hicimos dos del tirón Y ahora hubo un parón y volvemos a la escritura en el faro, justo lo que habíamos en el principio Y aquí nos quedamos, vamos a proseguir con ello No recuerdo muy bien, o sea, recuerdo más claro el 1 que el 2, la verdad Y no sé ahora qué tocará Había por ahí, bueno de hecho estábamos escribiendo No sé qué sonó Y tenemos aquí una nota, ¿no? Vale, cambio cuando nace la hija, bien De modo su hijo, ¿no? 1 puede ser el viento, 2 días más sospechoso Me apetece cero, ¿eh? Ir para ahí Me apetece cero, vamos a ir a la cocina primero, ¿eh? Joder, qué pocas ganas de ir para allá, ¿eh? No se puede ir a la cocina Y así que pega con el... Oh, qué susto, por Dios Es la ventana, tú Arreglado What the fuck, eso digo yo Eso sumaba ahí Tengo tu verdad Aquí sigo sin poder subir, entiendo, ¿no? Vaya Seguimos sin poder subir, vale Ay, pero ya Ha salido como más fantasmilla eso, ¿eh? No me ha molado nada No me ha gustado un pelo eso El cableado estaba ahí ya, ¿no? No No se ve nada, ¿eh? No se ve nada Voy a salir Pero... Hostia, al cuadro Pues tampoco pasa nada Llego al cuadro, lo miro Y todos contentos No hay nada, ¿no? Por recoger No puedo interactuar, no Bueno, todo bien, todo correcto Llamo ¿Por qué me voy a ir mirando? A ver si va a haber alguien Hmm Hmm Es la noche. Creo que solo tuviste un sueño malo. Todo estará bien en la mañana. Me imagino que la luz se siente, pero... Venga, es tú quien quería ir allí. No, no lo entiendes. Está oscuro. Es esposo y no puedo escribir. Todo es... La luz, la luz, la luz. Mierda. Yo me encerraba en la habitación... ...y de ahí no sabía hasta mañana, tú. ¡Ay! ¡Ay! Dios mío. Es una sombra, ¿no? Joder, WTF. Qué puto miedo. Bueno, entiendo que tengo que ir para allá, ¿no? Ahí está, arreglado. Cero... ¿Cómo? Ella pregunta. Jajajaja. De la misma manera que me ayudé al pintor... ...el músico... ...y el actor. Todo lo que tienes que hacer es elegir. Tu voz será escuchada. No. No. Nunca. No. 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 No sé qué está. Se está cargando todas las bombillas. Se han cerrado aquí en mi cuarto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Escribo? No, no puedo escribir. Igual no se han cerrado aquí. Vale. No. Sí. Qué cojones. Se está cargando todas las bombillas, ¿por qué? Ahora puedo mirar el cuadro. Ahora puedo mirar el cuadro. ¿Cómo? ¿No? Vale, entonces voy a escribir, ¿no? Ya tengo la ayuda del bicho este. Es que vivir se ha dicho. Bueno, ya vale. ¿Será mi hijo otra vez? Uh, como ha cambiado, ¿eh? Sí, sí, ha cambiado un huevo, ¿eh? I'm good, son. It's as you said, I'm exactly in the place I wanted to be. Are you? Yes, I'm sure. I need to get back to work. Good night. Love you. Mira, pa, por culo, niño. Pesao, que eres un pesao. Vale, entonces que voy a escribir, entonces, ¿no? No. No. Ups, sí. Ah, sí, sí, voy a escribir. Vale, y seguimos con la historia buena, la del pintor. ¿Viste? Es la que me moló. Es que es una idea de olla esto. Es chapado, entonces teníamos tres. Y lo último que cogimos fue la sangre. Nice, nice, nice. Pues aquí tenemos ya, pues eso, ¿no? Varios coleccionables, dibujos, objetos. My love, ¿can you hear me? Pues, por desgracia, sí. Hostia, miñecas. Vale, compré todo la peque. Hostia, también te has rajeado, pero claro. Le dejas los colorines al niño en el comedor y la que te lía, ¿eh? Pues normal. Bueno, digo, yo que aún no ha sido la de bebo. Igual hemos sido... Hostia, qué cara. Igual hemos sido nosotros, ¿eh? Ya matrimonial, niños en el matrimonio esperan y esperan a la magia paternal del día a día. Aquellos padres que esperen a su primer hijo y que quieran crear un ambiente alegre y saludable para el bebé deben leer el nuevo libro de Molly Pierce. Pido ya y recibirá un ser gratuito de cintas motivadoras. La fuerza necesaria, volumen 1 y 2. Niño los alaba todo, ¿eh? Claro que sí. Muy bien pensado. Hostia, se ha ido. El puto muñeco ese con la... El muñecajo se ha alargado, tú. Vale, 1, 2... 3... Hacia adentro, romerales. Mierda, ya empezamos. Cojones, que sí que teníamos luz. Sí que había linterna y están las putas flechas puestas en el suelo. Me cago en todo. ¿Y ahora? ¿La que yo quiera abro? What? Borracho, hostia. ¡Hostias! ¿Cómo? ¿Qué? Eso es que salió alguien de ahí. Está pintarrajeado solo, ¿eh? No, no es... Creo. Pues igual que no me puedo acercar ahí. A ver. ¿Qué te he visto moverte? Hostia, el hombre de negro. Es el Anderman. Gracias. No está detrás, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, un trozo de... ...cuadro de estos que vamos recogiendo. No sé qué era eso. Pero con un collar, ¿no? Parecía, no sé. ¿Qué? ¿No? Bien, aunque no has nacido aún, no puedo sentirte la presencia. Es simplemente increíble. No puedo creer como feliz que yo estoy. Un año pasado, todo mi tenía fue talento y ambición. Ahora, bajo todas las razones, Sí, sí. Todo bien, eh. Todo bien. What? Hostia. La línea va para allá. La niñera, que supongo que habrá salido por patas. La niñera, en plan, no quiero saber nada de esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué suena eso? Hostia, niño. Bueno, niño malo no. ¿Se ha escondido algo ahí? Eh, esto debió ser yo, ¿no? No sé si tiene un bastón, un cachopelo... No sé, algo lleva. Madre mía. ¿Qué está escondido ahí? Un muñeco. Bueno. Bueno, la mujer. No me he cargado ni la puesta, por si acaso. What? Ah, se ha abierto esa. Sí, sí, mejor no me voy para allá. ¿No puedo enfocarlo? No haces el detalle hasta que acabes. ¿Qué dice? Una llave. Vale, vale, vale. Coño. Muchas ratas. Que salen cagando hostias de ahí, ¿eh? ¿Por qué será? Otra vez a correr. ¡Cuál odio, lo odio! ¿Esta sí que es la parte de la demo, no? ¿Se abre esto? Hostia, o sea, que corre como... What? ¿La va a abrir, no? Vale, un trozo de cuadro. Y he pasado por ahí y... O sea, igual me he dejado cosas. He pasado corriendo. Perdón. Putas risas de niño y me ponen nerviosísimo. Estoy mirando a los viejos, en plan... ¿Se verá algo? ¿Ha pasado alguien por ahí, no? Y he enfadado. Sí, sí, yo también lo he visto, eh, te lo juro. ¿Me da que recoger? Ah, que puedo moverlo. Ah, para ponerlos... Los juntitos. Tene, tene. No, no puedo. Tengo que poner esto antes. Ah, no, eso suelo encenderla. Coño, se mueve, tú. Tranquilo. Se mueve para allá. Esto se mueve para aquí. Y esto debería moverse para atrás, ¿no? Se viene para atrás, ese... Oye, 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 oye. Este dibujado. Hombre, este dibujo está bien. Está guay. Riquete, riquete, condenado. Me lo arrebataste, joder, mi regalo. ¿Y es que enfoca eso? Hablando a nuestras espaldas. Ah, no, es una flor, coño. Me saqué una flecha. Es una flor, es una flor. Me vi una flecha verde. Digo, vale. ¿Dónde apunta la flecha? Y eso se mueve. le estaba usando un montón de muñecos en plan disculpa por lo que he hecho se me queda quieta eh usted joder se quemó el rayo Qué mal rollo, cuñequito Uff Mamá está ya en el suelo, ¿eh? Entiendo que es enterrada ¿Puede ser? Hostia My love, ¿can you hear me? Prefiero que no Prefiería no irte La verdad Eh, coño, que no me voy a dejar entrar Guau, pero se han roto ¿Con quién estás jugando? Entiendo que es solo O sola, no sé qué La casa ardiendo Huele a madre por aquí, ¿eh? Ah, no ¿Qué puedes ganar? Mierda, la verdad que son las negras ¡Hostia! Se me ha zampado tú todas ¿Puedo elegir qué mover? Eh... Ahora qué Toma Dos menos ¿Qué hago, sigo jugando? Pues ahora vamos uno a uno ¿Qué quiere decir eso? ¡Hostias! Toma ¡Eh, hostia! Me lo ha gustado, ¿eh? A mí me parece que le encantaba este juego Sí, perder no le gustaba tanto, ¿eh? Me parece Va, empezaba a tratarlo mal ya, ¿eh? Al bebé O al bebé, el crío Cojones Iba corriendo por la pared O por el techo A ver, ahí entiendo que no hay nada Joder, oso Nada, nada Nada, nada Hija, vale Hostia, me están leyendo Nits A la niña De dos años Ahí Están perdiendo el cerebro, ¿no? La niña dibujando ahí sus florecillas Y el padre metiéndote Literatura ahí a saco Digo literatura, filosofía Literatura Suena No hay nada, ¿no? Joder, la pinta por todos los lados, ¿eh? La niña está al tejado, tú Vale, como que iba disfariando un poco más todo esto, ¿eh? Esto que estará ya Hostias No, soy una niña feliz Oh, soy el muñeco Muñeco está hecho polvo Madre mía ¿Entraremos o no? Qué verdad Joder Joder What? ¿Puedo abrir? No, no puedo abrir Dios Dios, 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 Dios Hostias No funciona eso Me cortó el pelo Dios, que me va a salir Hostias Que me va a salir por aquí ahora, ¿eh? Que lo estoy viendo Ah, no, es hora de volver Ah, hostias Cortó el pelo Para hacerse el pincel Que me estás cantando Le cortó el pelo Para hacerse el pincel El tío majareta Hostias Qué sueño debía seguir La muñeca mala hostia O para allá Todos son mala hostia, ¿eh? Ahora que me fijo Qué cojones Oye, estoy volviendo al mismo sitio Yo qué sé Para arriba Hay arbolitos Flores También feliz Sí, sí, sí Claramente Claramente para arriba Aquí van a estar todos happy Dios, qué marido Ponga para arriba No, esto se va a repetir Esto no sirve Ahí Hay una puerta Hostias Bueno, me joder Es happy esto, ¿eh? ¿Qué estás jugando? Niña ¿Qué estás jugando? Joder Hostias Estoy abajo Yo es que me gusta esto Quiero que me dé más sustos Eso sí Joder No está Se fue Hostias ¿Qué es eso? Me he muerto ¿Dónde estoy? Por Dios Me he muerto pero casi, ¿eh? Del puto susto Me cago en todo Y otra vez La niña del demonio ¿Qué? Sí, sí, sí Claramente Si ella realmente En peligro a tu hijo Entonces, sí Es razonable Dejarte de ella Pero Tal vez Dejastele una otra oportunidad Después de la niñera Pero Claramente Es culpa de él No de la niñera Ahí Se ha iluminado esta luz Con lo que Para adelante Hostias El tío grande Pero Está triste Y el tío de negro ese Chapa, chapa No quiero verlo Si viene Ascensor Ah, ¿por qué Tengo que parar primero? Mierda Abajo Me apetecía más subir, ¿eh? Sinceramente Vale Ya se ha ido Bien Dios Está muy oscuro esto ¿Me ha pillado algo de ahí? Ah, una nota De las monas a la locura Hostia De la niña Y el tío se fue a secuestrarla A servicios sociales Con dos cojones Pues para allá Para allá que vamos, ¿eh? Es que no la mente Pufo, el hombre de negro El hombre de negro No puedo pillarle esto, ¿no? Hostias Uy, Dios mío Entra, entra Entra aquí No quiero acostarme Con el otro bicho ¿Es el cumple? Está todo borracho el tío Hostias Ya empezamos Ya empezamos No está ahí, ¿no? Ya está brollo No te preocupes Mierda, no puedo A ver Había un gato Y aquí hay un ratón El gato y el ratón Vamos a ir para acá Vaya, hombre Ni gato ni ratón Este, pero Esto es un poco enorme, ¿no? Buah Yo qué coño sé Por dónde ir Entiendo que tengo Que buscar llaves, ¿no? Para entrar A alguna de esas habitaciones Hostia Joder Esto me irá para allá Ahí me llama eso La habitación del perro ¿Dónde ha ido el bicho? Lo he perdido, mierda Había una vez un perro La habitación del perro Coño Joder, tío No me jodas No me jodas No llega, ¿no? Oye, ¿pero va a estar todo el rato así? Uff No ¿Qué es esto? Ahí Cojones Tío ¡Ey! Se me ha abierto la puerta Los cojones Voy a ir El gato estaba aquí, ¿no? El ratón No, el gato Cojones Oye, no puedo abrir puertas, ¿no? Estoy tirando mucho Lo sé, lo sé, lo sé Oye, que corre, que corre Lo del ratón ¿Por qué me ayudas a ayudarme? Ay, Dios mío, Dios mío Putos nervios A ver, se ve más tranquilo esto ahora, ¿eh? Joder Que igual me he dejado secretos ahí, pero Ponte a dominar cosas con la vieja esa ¿Cómo que hijos? ¿Tenía más de uno? Ah, mira Qué bien El padre del año, tú Súper padre Mira, el que hay también más currada Para de puta madre esto ¿Y la llave eso? ¿Qué hay para esto? Ah, era para dar recuerda Bueno, bien Ahí los muñequitos Cama de puta madre Cumpleaños Sufacillo ahí por lo suyo Hostia Las niñas están puto locas Dios Dios La niña no está ahí La niña pura movilista Bien Vale, con la hija Bien Hostia, ¿qué pasó ahí? Uh, la madre inválida Ni enfadar El padre Ya no hay niña El hombre de negro ¿Pero yo soy yo o no? No puedo hacer nada Ahí de momento Dios Pues se está acercando mucho Eso Hostia Si está acercando Dios Quiero hacer olla La virgen Seguimos estando en la habitación Y sigue estando de puta madre No, no Esto le ha hecho una mierda Ah, no, no Está más o menos bien Me estoy cayendo mucho Desmayado todo el rato No sé si eso es bueno O malo El mechón de pelo El mechón de pelo Madre mía Estaba aquí No hay nada No tiene pinta, ¿no? Ah, ya llegamos Hostia Mira, ya se lo que hemos cogido antes Parece más grande Pero no El diario Tal Copas Dibujos Vale Pues Tenemos pincel Tú A ver Pero es eso, hija Está loquísimo Tú Está loquísimo Pero Vaya hora, tú Vaya hora Y ha llegado ahí, ¿no? Con las tijeras Y el pincel Para la sangre Para hacer la pintura roja Del lienzo Del hueso Que Yo entendía al final Que era como Para hacer la capa base De blanco, ¿no? Con la piel del lienzo Y da de olla Y da de olla Está fatal este hombre Vale, pues hemos avanzado Un trocillo más Otro capítulo más Que hemos visto El cuarto Entiendo que era este Del pintor Nos quedan dos Cinco y seis Más lo que interpongan De la chica en el faro Ahí inspirándose Para hacer la obra Fácil de olvidar Esto lo que ha hecho El tío este No es fácil de olvidar, ¿eh? Ya os lo digo yo ahora Pero bueno Lo dejamos por aquí Episodio interesante Me ha gustado, ¿eh? La ambientación Porque era bastante macabra Y eso siempre da Bastante miedo La mujer está siguiendo Nos todo el rato No estaba mal Pero sobre todo Los muñecos, ¿eh? Es lo que A mí me ha dado más geña Los putos muñecos estos Moviéndose solos Por ahí No estaba nada mal Así que nada Capítulo superado Si os ha gustado Como siempre Podéis darle un buen like Y nos vemos En el próximo episodio Que vaya muy bien Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!